Ya se abrió el paso de vehículos en el primer túnel de la avenida Vallarta. El tramo que empezará operaciones hoy es el que está en la avenida Vallarta e Independencia, en el cruce de Santa María del Pueblito. Se abrirá en ambos sentidos y en los próximos días entrará en servicio el otro túnel a punto de concluirse. Jalisco registra un alto porcentaje de deserción de preparatoria. Cifras revelan que el 63% de los mayores de 15 años de edad no tienen preparatoria concluida y el 80% no tiene estudios universitarios. A partir de anoche quedó cerrado parcialmente el centro de Zapopan por la avenida Hidalgo, desde avenida Laureles hasta la calle Matamoros y también la calle Aurelia Ortega, donde se encuentra el zoológico Villa Fantasía. A las 7 de la tarde de hoy iniciará el operativo de seguridad con 1,815 policías y 117 elementos de protección civil y bomberos. En Jalisco empieza a invertirse la pirámide poblacional. Según cifras del Inegi, se desprende que en los últimos 16 años han aumentado las muertes un 31%, mientras que la tasa de natalidad ha decrecido 9% en el mismo periodo. Las principales causas de muerte son por diabetes, enfermedades del corazón y también del pulmón. Gracias por ver el video.